Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva reacción en el canal donde vamos a reaccionar a Patra de Percifer Así que nada señores, no estaban esperando esta reacción, pero o sea, imposible, o sea, increíble lo que acaba de pasar Me acaba, hace rato pasó esto de tarde, eran como a las 5 por ahí Me, o sea, me llamó, o sea, me mandó un mensaje en Instagram diciendo que reaccione a la canción de él Y, o sea, increíble, porque yo lo conocía, yo lo conocía que hace reacciones, tiene como 50.000 suscriptores y la verdad, épico Así que quiero que lo vayan a ver, está abajo en la descripción de este video, todo el canal y la canción Así que señores, vamos a reaccionar a esto, Patra es, o sea, una locura, vamos a ver esto Ok, ahí para atrás, muy buena edición, muy buena edición, ya, ya, punto, punto a favor ¿Por qué siempre, por qué siempre se activan los subtítulos solos? Me encanta No, me encanta la voz, me encanta la voz que tiene, me encanta la voz Oh, muy duro esto, o sea, increíble, increíble esto señores Me está encantando, está para una, una party ahí, una fiesta ahí Ella no quiere saber na, 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 no, muy god esto, muy god Y creo que se está escuchando, no se está escuchando fuerte porque tenía mal los auriculares Ahora sí, ahora sí Señores, increíble, me encantó, también la edición, el beat, o sea, la base está muy buena O sea, los bombos esos que hacen No, no, muy bueno, muy bueno Oh 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 No, muy duro No, 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 no Señores, digan en los comentarios Si este tema les gustó O sea, a mí me encantó, es una tremendamente locura Recién vamos por la mitad Y Dios mío, Dios mío O sea, me encanta la voz que tiene O sea, una locura Una tremendamente locura Bueno, bueno O sea, ¿qué? O sea, no, 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer, ¿cómo puede cambiar En un segundo el flow? O sea, iba ahí bien Ella no quiere esa Y después, una tremendamente locura Ahora tiene un flow de sata Perreando en la pista y a la desbarata Que mucho alrededor un par de piratas Que quiero con ellos mami y esa piel mulata Que se lo trata Es una bella quita Que rico cuando mueve toda su cinturita 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 Es una bella quita Es una bella quita Una masoquita Que rico cuando mueve toda su cinturita Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, para, para, para O sea, increíble la base Increíble la base, Dios mío El video se esforzó mucho en hacer el video, eh Se esforzó mucho en hacer el video Le quedó muy bueno Le quedó muy bueno Es una bella quita Una masoquita Que rico cuando mueve toda su cinturita Es una bella quita Una masoquita Sí Cámeme el ritmo, cámeme el ritmo Ahora quiere el perro en lo oscuro Le gusta bien pegadito al muro No Ese es que se ve duro Y en lo oscuro es un roce seguro Pegadito pa'l muro Perreo en lo oscuro No Ese es que se ve duro Pegadito pa'l muro Perreo en lo oscuro Y en lo oscuro es un roce seguro No, 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 no Pará un poco Pará un poco Señores Esto Lo ponen en una fiesta Lo bailo seguro Lo bailo seguro Aunque no voy a fiestas Pero lo bailo seguro esto No, me gusta la letra también Es una tremendamente locura Ese es que se ve duro Ey, ey No 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 Oh, ese es Per-si-fuerra Me encantó Estamos matando Lo bailo seguro Locura Locura señores Locura este tema Señores Quiero que lo vayan a escuchar Abajo en la descripción está el tema Para que lo vayan a ver Y dejen un pedazo de like en el tema Me encantó, eh Me encantó Es una tremendamente locura Ya le voy a dar like Me voy a suscribir Porque en el canal de música de él No estaba suscrito Pero en el canal de reacciones Si Y nada señores Muchísimas gracias por ver el video No olviden darle un pedazo de like Suscribirse al canal Que no le cuesta nada Y también darle un pedazo Ah, ya lo dije Ay, Dios mío Estoy re dormido, eh Así que nada señores Muchísimas gracias por ver el video La verdad que el tema me encantó Es una tremendamente locura Para un perreo Ahí está muy Muy duro esto Muy duro señores Así que nada señores El tema me encantó Mucho flow O sea, la base Para alguna fiesta Está clarísimo, eh Así que nada señores Muchísimas gracias por ver la reacción Dejen un pedazo de like Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Yo soy el Anoman Y me despido Bye, bye